Javerín, estoy preparando mi próximo YouTube Live y no puedo dejar de comentar algunas cosas que están apareciendo a medida que voy avanzando en el estudio y en la preparación del contenido. Hay cosas que tienen que ver con la humanidad, con lo que está atravesando el hombre hoy en día y me parece importante comentárselos ahora. Por eso ustedes saben que desde mi canal Kabbalah Influencer yo trabajo desde las fuentes hebreas y por supuesto la primera fuente hebrea siempre va a ser la Torá. Tenés un vídeo que te dejo aquí para que veas perfectamente de qué se trata. Para cosas como esta ya sabes que tenés que suscribirte a mi canal Kabbalah Influencer y darle un toque a la campanita para enterarte de las novedades. Algo que me asombra permanentemente de la Torá, a pesar de que la leo año tras año desde diferentes autores, desde diferentes puntos de vista, es que cada vez le encuentro algo nuevo. Pero esta vez he encontrado cosas que tienen que ver con el día de hoy, es decir, con la vida cotidiana literalmente, con la situación global que estamos atravesando ahora y la verdad que cuando lo leo me siento un poco desanimada porque veo que no hemos aprendido mucho. Nos la pasamos repitiendo cosas como que salimos de Egipto, como que nos hemos liberado del ego y que hacemos terapia y que hacemos psicología y que hacemos meditación y nada de eso parece tener mucho resultado a ojos vista. Evidentemente lo que está sucediendo nos muestra que o nos falta un largo trayecto o que estamos bajo el influjo de alguna fantasía o de alguna hechicería porque lo cierto es que no estamos en la mejor de las situaciones. pareciera que cada vez estamos peor, lo cual me lleva a retornar al origen, a volver al texto bíblico, a ver qué es lo que dice. Entonces, mientras estoy preparando este nuevo live que voy a anunciar próximamente, me encuentro con cosas como estas en Éxodo 23. Dice, no difundirás rumor falso. Esto está escrito hace 3.300 años. Esto significa que si ya en ese momento había una regla, una ley que nos decía literalmente que no debo difundir un rumor falso, no sólo en ese momento se difundía ampliamente, para lo cual se le ha puesto un límite, sino que hoy en día se nota que no hemos respetado esa ley. Y así como esa ley hay muchas otras. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la impresión es que estamos bajo la sensación de que cumplimos con los mandatos, de que cumplimos con la ley, que somos personas decentes, honradas, honestas, cuando en realidad la falta de discernimiento es lo que nos lleva a sobrepasar la ley, a pensar o a creer que en realidad la estamos cumpliendo cuando nada de eso sucede. Y aquí, por supuesto, tenemos que hablar de redes sociales. Cuando hablamos de redes sociales y de rumores y de mentiras y de fact checkers, es decir, aquellas empresas privadas a las que se les paga para que digan qué es verdad y qué no es verdad, y que aquello que esas empresas consideran que no es verdad directamente lo censuran, estamos muy lejos de cumplir siquiera con esto que está escrito en el éxodo hace 3.300 años atrás. Pero esto no es lo único, hay mucho y más grave. Dice el capítulo 23, versículo 7 del éxodo, te alejarás de toda mentira y no harás morir injustamente al inocente y al justo porque no justificaré al culpable de ello. Aquí tenemos que pensar muy seriamente en la última pandemia, en lo que ha y sigue sucediendo en función de esto que en muchos casos podría tener serios cuestionamientos, tanto en cuanto a lo que se diagnostica como en cuanto a la posible curación de esta pandemia o la evolución de toda esta enfermedad, de tal manera que fíjense qué importante es esto y fíjense de qué manera no quedará impune aquello que fue errado. No harás morir injustamente al inocente y al justo porque no justificaré al culpable de ello. Así que aquellos que tienen una responsabilidad mayor en esto deben no sólo leer este texto, sino poner las barbas en remojo. Y a esto le ponemos un moño con el versículo siguiente que dice Y no tomarás soborno, porque el soborno ciega el juicio más prudente y desnaturaliza las palabras de los justos. Esto podría tener una elaboración muy profunda a lo largo de la historia, pero en este momento específico me parece que mucho más. Y por qué estoy diciendo esto, porque hemos sido arrastrados, porque permitimos, nos permitimos formar parte de un rebaño que no es tal, porque cada uno tiene su libre albedrío, porque cada uno tiene su propio discernimiento. Y sin embargo, ya tenemos advertencias de esto directamente en la Torá, lo cual cuando leemos y cuando estudiamos Kabbalah, que se supone que la parte Peshat, la parte literal de la lectura de la Torá, ya está medianamente leída, medianamente sabida, lo terrible es que no está aplicada. Lo terrible es que muchos se llenan la boca diciendo y hablando de Dios, que in God we trust, y hablando de lo importante que es la religión y de la unidad, etc. Y cuando llega el momento de sobornos, cuando llega el momento de hacer morir injustamente, cuando llega el momento de difundir rumores, se olvidan completamente de este tema. Y esto tiene un castigo, esto figura en el texto bíblico, y aquí Dios está diciendo, no lo hagas porque te va a ir mal, yo tendría cuidado. Y sigo con el maravilloso capítulo 23, versículo, en este caso 13, que dice, Cumpliréis cuanto os he mandado y no os acordaréis de los nombres de otros dioses, que estos ni siquiera sean oídos de vuestra boca. Entonces me preguntaba yo, cuando uno menciona, por ejemplo, la palabra dólar, que se ha convertido en un dios, que se ha convertido en un nivel de idolatría, es el nombre de un aspecto material, de una energía baja, que se ha convertido en dios. O cuando digo euro, o cuando digo el nombre de cualquier otro ídolo que no sea Elohim. ¿Este versículo tendrá algo que ver? Y algo más antes de irte, no te vayas, porque esto es fascinante, la verdad que es increíble las cosas que se pueden encontrar aquí, y solo diciéndolas traducidas al español. Ni siquiera me estoy molestando en verlas en hebreo, sino que solo desde la traducción, lo cual me deja en un lugar de pechat y en un lugar quizás de hasta drash, de una investigación o de una homilética no demasiado profunda, de remes, de alegoría, de pensar un poquitito de qué se trata, sin demasiada profundidad, encuentro que dice He aquí que envío delante de ti un ángel para guardarte en el camino y para llevarte al lugar que te preparé. Esta frase que forma parte de lo que es el virkata derech, es decir, la plegaria para el viaje, la plegaria para el viajero, que es hermosa y que tiene un montón de temas relacionados con la meditación, lo que nos está diciendo es que hay alguien, hay un ser, hay una energía que nos está cuidando, está cuidando nuestro camino y nosotros queremos ir por otro camino. Entonces, claro, estamos descuidados. Fíjense cómo sigue. Acátale y escucha su voz. No te rebeles contra él porque no lo perdonará, ya que mi nombre es con él. Por supuesto, habla Dios. De tal manera que si el ángel dice es por acá, hay que ir por acá y no por el otro lado. Y el otro lado podemos perfectamente mencionarlo aquí como si trajará dentro de lo que es los distintos aspectos de la cabalá. Entonces, fíjense el peso y la importancia de cada versículo. Fíjense cómo esto nos afecta a hoy día en nuestros hechos cotidianos, ya sea a nivel global, a nivel de países, a nivel de la tierra en general y a nivel personal. El trabajo del asmidot, el trabajo del pulimiento de la personalidad es muy importante. Hay varias maneras de hacer esto. No hay una sola. No alcanza con leer la Torá, sino que hay que aplicarla. Parte de esa aplicación podés hacerla a través de un proceso conmigo, a través de lo que es el coaching y cábala, que son 10 sesiones en las que trabajamos con el árbol de la vida. Vemos tus cosas personales. Intentamos balancear aquello que no está bien equilibrado. Y si no, también tenés la posibilidad de meditar a través de unirte a mi comunidad. Hay un área, una parte, una sección que se llama Mejabén. Mejabén significa meditador, intentador sería la traducción correcta de este término, porque claro, lo que hacemos es tener Kabaná, es decir, tener la intención de acercarnos o de unirnos al Creador. Entonces, esta sección que se llama Mejabén, lo que tiene son varias meditaciones, una meditación por mes, a la que te podés suscribir, podés suscribirte no solo a mi canal, sino que podés unirte a este área y fijarte despacito cómo podés ir creciendo en tu ámbito personal, en tu ámbito de Tikkun, en el Tikkun Anéfesh y en el Tikkun Olam. Soy Ruth Perkovics, la profe de Kábala. Ya sabés que podés suscribirte a mi canal Kábala Influencer. Déjame tus mensajes y preguntas aquí abajo. Dale un toque a la campanita para enterarte de las novedades. Nos vemos en el camino. Shalom. Chau. 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 Chau.